Cuando preparo esta deliciosa ensalada de aguacate, todo el mundo me pide la receta. Prepárenla en sus casas y les garantizo que les va a encantar. Y para comenzar vamos a cortar un aguacate entero ya pelado en cubos pequeños como lo estamos haciendo aquí. Enseguida vamos a transferir todo esto para un recipiente. Y después vamos a cortar dos tomates, primero por la mitad y después los vamos a cortar en tiras de esta manera. Enseguida vamos a transferir para nuestro recipiente donde colocamos el aguacate. A continuación vamos a agregar una taza de maíz verde sin el agua de la conserva y vamos a cortar un pepino entero. Primero vamos a retirar las partes de los extremos y enseguida vamos a cortar en rodajas de este tamaño. Hecho esto vamos a transferir para nuestro recipiente. Y vamos a cortar también un pimentón amarillo. Lo vamos a cortar primero en tiritas y después en cuadraditos más pequeños, de esta manera. A continuación vamos a transferir para nuestro recipiente con los demás ingredientes y vamos a agregar el zumo de un limón. Vamos a exprimir muy bien esparciendo por todos nuestros ingredientes. También vamos a agregar perejil y cebollín frescos al gusto. Y a continuación vamos a colocar en un recipiente un poquito de aceite de oliva y enseguida vamos a rallar un diente de ajo. De esta manera como lo estamos haciendo aquí. Enseguida vamos a agregar sal al gusto, una cucharada de mostaza y después vamos a revolver muy bien todos estos ingredientes hasta que se integren por completo. Hecho esto vamos a transferir para nuestro recipiente donde tenemos los demás ingredientes. Y vamos a esparcir muy bien como lo estamos haciendo aquí con la ayuda de una cuchara, suavemente para que el aguacate no se deshaga. Y aquí nuestra deliciosa ensalada de aguacate está en su punto ideal. Prepárenla en sus casas y deleítense con el sabor. Después vengan aquí y cuéntenme en los comentarios cómo les pareció y desde qué ciudad o país nos están viendo. Así podré enviarles un saludo muy especial en nuestra próxima receta. Como siempre es una felicidad total tenerlos con nosotros. Les mando un beso grande a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.